La unidad policial para la edificación de la paz es una unidad que nació con la vocación de gestionar y tramitar el pasado, el presente y el futuro del conflicto desde la perspectiva de la policía nacional. A través del área de historia y memoria histórica empezamos a comprender y a construir y a contribuir con el deber de memoria que nos asiste a todos los colombianos de unir nuestra voz a las voces de todos para que tengamos claro que contribuyamos a la verdad y tengamos claro qué fue lo que ocurrió y cuál va a ser nuestro mayor aporte para la no representación. Desde el área policial para el cese al fuego de hostilidades y bilateral y definitivo estamos adelantando todas las acciones de planeamiento para el cumplimiento de las responsabilidades propias de la misión policial en las zonas veredales de tránsito a la normalización y aportar nuestros más caros esfuerzos para que este proceso siga adelante y tengamos nosotros la fortuna de poderle cumplir al país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!